Naturales de Ceuta y con edades comprendidas entre los 18 y 22 años, los jóvenes han sido identificados, localizados y detenidos por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Fue el pasado mes de enero cuando dos individuos dispararon hasta en tres ocasiones a un vehículo que se encontraba aparcado, huyendo rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta. Testigos de los hechos dieron aviso al servicio 091, personándose varias dotaciones policiales de Seguridad Ciudadana, quienes recuperaron tres casquillos como consecuencia de las detonaciones producidas. Según fuentes policiales, los dos detenidos han prestado ya declaración en sede judicial y se encuentran en libertad con cargos a la espera de la citación para la celebración del juicio. Se les imputan delitos de tenencia ilícita de armas, daños y amenazas.